Te lo dije y fue muy claro decírtelo, pero bueno, las cosas pasan Yo te lo dije y no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a limar Yo te lo dije y no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a limar Lo que pasó fue, siempre había aviso, esa nena calla mi hechizo Ahora ella me llama, dice que quiere sentir la flama, que quiere tenerme en su cama Voy a mi cama, échale la culpa al chiquitrama, que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llames, que yo tengo planes, yo soy chica, venía el resto, tú lo sabes Yo te lo dije y no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a limar Yo te lo dije y no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a limar Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Te lo dije y fue muy claro decírtelo Pero bueno, las cosas pasan Esto es tu business, el negocio socio, J. Pauvin Yo te lo dije y no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a limar Yo te lo dije y no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a limar Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Yo te lo dije y no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a limar Yo te lo dije y no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a limar Que no nos íbamos a llorar, que no nos íbamos a llorar De trovistas, shrievando a me De shrieva el des jeżeli negocio Sky, cumpliendo el bajo Uy nene, yo siempre me reinvento Que eso está claro muchacho El negocio ¡Suscríbete al canal!